Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos, soy David Heredia y vamos a analizar un preludio de la colección Opus 28 del compositor polaco Frédéric Chopin, concretamente su preludio número 15 en Rebemol Mayor, también conocido por el sobrenombre de Gota de lluvia. Fue compuesto junto con los otros 23 preludios que forman el Opus entre los años 1835 y 1839. Cada uno de ellos, al igual que hizo muchos años atrás, en 1722, Johann Sebastian Bach con su obra El clave bien temperado, estos preludios están cada uno en una tonalidad distinta. Chopin los organiza según sus tonalidades y siguiendo el orden del conocido como Círculo de Quintas. Es decir, el primer preludio está escrito en Do Mayor, el segundo en su relativo La Menor, el tercero en Sol Mayor, el cuarto en Mi Menor. Y así, Chopin recorre todo el círculo de quintas moviéndose hacia el lado de los sostenidos y después hacia el lado de los bemoles. Además, al contrario que Bach, que en el clave intemperado escribe 24 preludios que son inseparables de sus respectivas 24 fugas, Chopin escribe aquí los preludios como piezas independientes. Es decir, que no preludian nada. Son las conocidas como piezas de carácter románticas. Tras esta breve contextualización, vamos allá con los detalles musicales de este precioso preludio. Su tonalidad re bemol mayor. Y al tratarse de una obra de estilo romántico, el análisis se centrará en su armonía, traseo y forma. En función de los distintos materiales melódico-rítmicos y especialmente su esquema formal, habrá que ir definiendo y descifrando su estructura para ver si encaja con algunos de los modelos estructurales preestablecidos que utilizamos en la asignatura de análisis, como forma sonata, litminario, ternario, etc. La melodía inicial arranca con el personaje principal. Pero ¿cómo sé qué es el principal? Pues porque volverá a escucharse dos veces más a lo largo del preludio. Si un compositor te repite una idea musical y además te la coloca nada más comenzar la obra, es que sin duda es un elemento muy importante. La estructura de esta primera frase, que denomino como A1, es simétrica, de 4 más 4, de corte más bien clásico. No obstante, la ligadura de la línea melódica y la interpretación tienden a unificar ese fraseo en un solo elemento de ocho compases. No obstante, la armonía y la melodía permiten una pequeña pausa o fisura en el compás 4, tras resolver en tónica en el tercer tiempo del compás. Además, la repetición del compás 5, del inicio de la frase, también deja esa constancia de esa separación de 4 más 4 compases de la frase. En cuanto a la armonía de esta frase es sencilla. Vemos una alternancia de tónica y dominante. Aunque por la propia textura de melodía acompañada que ha creado Chopin para esta melodía, llama la atención algún que otro detalle que será relevante para el análisis y el conjunto de la obra. Vamos a comentarlos. El primer detalle que nos llama la atención se encuentra en el acompañamiento de la mano izquierda. De hecho, es una de las características más llamativas de la obra y la cual le ganó el sobrenombre de gota de lluvia. Hablamos de ese ritmo constante a corcheas que realiza el pianista desde el principio hasta el final de la pieza, lo que se denomina en música como un ostinato, una figura rítmica, melódica o ambas, rítmico-melódica, que se repite constantemente. Al principio, este ostinato también cumple la función de ser una nota pedal de dominante. De hecho, se mantendrá durante toda la obra esta función de pedal de dominante. A partir de dicha nota se genera esa armonía tan estable de la primera frase que alterna básicamente los acordes de tónica y dominante. Los elementos que componen esta primera frase a nivel textural en forma de melodía acompañada son tres. Primero está el plano sonoro más importante, la melodía que tenemos en la mano derecha del pianista, que es sin duda el elemento principal. El segundo y el tercer elemento forman el acompañamiento, ya que tenemos por un lado la nota en ostinato que hemos comentado, y por otro lado las voces interiores, que se mueven a terceras y que acompañan y apoyan la línea melódica de forma paralela. Si os fijáis en la cabeza del tema, esta hace un acorde desplegado descendentemente de tónica. Fa, re bemol, la bemol. De esta manera se establece un acorde que justo después se irá manteniendo entre la melodía y las voces internas a las que se hacía referencia. Es así como esos intervalos de tercera y sexta desplegados en la cabeza del tema se mantienen paralelos en toda la frase inicial. Vaya que el propio tema, la propia cabeza del tema, define su contenido armónico dando así unicidad a toda la frase. Y resumiendo, se forman dos planos sonoros, la melodía con su armonización, con el mismo ritmo en acordes paralelos y la nota en ostinato, la gota de lluvia. Durante la siguiente frase la estabilidad tonal desaparece. La frase A2 pasa, durante su trayecto entre los compases 9 al 19, por distintas tonalidades. Sol bemol mayor, la bemol menor, si bemol menor y regresa justo al final a re bemol mayor. Esta es una característica habitual en el repertorio romántico. Que la estabilidad armónica se desvanezca desde los mismos inicios de la obra. Esta frase, sin embargo, trabaja el material inicial, ya que continúa la misma textura de melodía acompañada y una melodía que resulta bastante similar. Es por ello que se denomina a la frase como A2 y a la vez esta va a tener una función de transición. Aporta una cierta inestabilidad que nos lleva de la presentación del personaje en la frase A1 a la repetición posterior, que sonará a partir del compás 20, la frase A1', de ahí que utiliza el verde para reflejar que la frase es de la sección A y el color naranja para decir que su función es transitiva. Otro rasgo llamativo de esta frase es que se presta una organización interna de forma ternaria por 4 más 4 más 4 compases, al contrario que la estructura binaria de las frases A1 y A1'. De las cuatro modulaciones que se producen, dos de ellas son con el acorde de séptima de dominante, en los compases 9 y 19. Especialmente importante a la hora de la interpretación será la del compás 19, ya que en el último momento del compás, la última gochea, que hace la mano izquierda, es un la bemol, y esa nota niega la tonalidad anterior de si bemol menor, tonalidad que estaba desde el compás 14, y es la que, al oído, hará regresar a la tonalidad principal de re bemol mayor. Es por ello que la interpretación requiere de un pequeño ritardando para que tenga su momento y se le presta la atención necesaria. Otra modulación es la que se produce en el compás 11, a la bemol menor, con el acorde de sexta y cuarta cadencia. Pero vamos a hablar de esa cuarta modulación que se produce en el compás 13 y 14. Aparece un fa natural, en la última negra de la melodía del compás 13, nota que niega también la tonalidad anterior de la bemol menor, y esta nota fa forma un acorde de quinta disminuida, fa la bemol do bemol, lo que le convierte en una sensible de sol bemol mayor mayor, o un segundo grado de mi emol menor. Pero ocurre que la armonía no resuelve a sol bemol mayor, sino que lo hace sobre el acorde de mi emol menor. Es por ello que ese giro en la resolución genera como una cadencia rota que se puede cifrar de varias maneras. Escribiendo una dominante secundaria como he hecho yo, poniendo una modulación más a sol bemol mayor, como tenéis reflejado también en la diapositiva, o incluso escribiendo este acorde disminuido como un segundo grado de mi emol menor, que se desplazaría después hacia la tónica, pero que igualmente acabaría modulando así bemol menor en el compás 15 con la sexta y cuarta cadencial. No obstante, entre las tres opciones me he decantado por la primera, más que nada para reducir el número de modulaciones y así hago uso de las dominantes secundarias. En cualquier caso, tanto este fragmento armónico como el que está por venir en la sección B reflejan un interés de Chopin por buscar alternativas y novedades armónicas y una voluntad de escapar de la sintaxis armónica básica y clásica de tónica subdominante y dominante que tanto se desarrolló durante el clasicismo. Es por ello que fragmentos conflictivos como este pueden ser habituales en el repertorio de los compositores románticos. Tras la frase A2, que tenía una función de transición, volvemos a la frase A1' que es prácticamente igual que el inicio del preludio. A2 cambia significativamente el final, ya que ahora se genera una suspensión sobre la dominante, finalizando con una semicadencia cuando antes había sonado una cadencia auténtica. El compositor busca generar tensión que nos conduzca a la frase siguiente. No quiere resolver la sección A en el acorde de tónica. Por esa misma razón, continúa en el compás 27 la nota en ostinato, la gota de lluvia, que alarga la tensión hasta el cambio de armadura. Este marca un cambio a la tonalidad de 2 sostenido menor, que resulta ser la enharmonización de re bemol menor. Es decir, que en realidad Chopin quiere modular de la tonalidad principal a su homónima menor, pero como re bemol menor tendría tantos bemoles en armadura, se enharmoniza para facilitar la lectura de la partitura al intérprete, ya que 2 sostenido menor resulta bastante más cómoda. Este proceso, por cierto, será uno de los motivos más frecuentes por los que veremos en obras el uso de modulaciones enarmónicas, para facilitar la lectura de las partituras. Y volviendo a lo que comentábamos, como son tonalidades homónimas, la semicadencia le sirve para generar tensión que va a resolverse en la tónica de 2 sostenido menor, con el inicio del material secundario de la sección B. Así da comienzo el material melódico secundario, que será contrastante al principal en algunas de sus características. La gota de lluvia seguirá, y de hecho reforzada a octavas, pero ahora en la mano derecha del pianista. La melodía pasa a la mano izquierda, al registro grave que le otorga un carácter oscuro, profundo y misterioso. Toda esta sección B se va a convertir, como iremos viendo, en una gran olla a presión que irá liberando, de vez en cuando, mucha energía. Volviendo al tema melódico, este es de nuevo como el principal de carácter vertical, formado por dos voces que van construyendo distintos intervalos armónicos, sin hacer movimiento paralelo entre ellas, como si hacían antes en la frase A1 y A1'. Su estructura es bastante simétrica, y va a mantener hasta el final de la sección B una simetría de 4 más 4 compases. Pero su repetición es insistente. Una tras otra vez, lo vamos a escuchar un total de 4 veces. Este proceso y esta repetición colabora enormemente a esa sensación de acumulación de tensión, de olla a presión que va a explotar en cualquier momento y que comentábamos antes. La frase B1 nos descubre el tema, y la frase B1' se encarga de repetirlo. Pero en sus 4 compases finales, en su segunda semifrase, vemos una primera explosión de tensión. Vamos a observar este pasaje con detenimiento porque, a nivel armónico, resulta muy interesante. En el compás 40, irrumpe con una fuerza tremenda, marcada por el propio Chopin con un fortísimo, el acorde de mi mayor, que se alterna con el acorde de sol sostenido menor, en primera inversión, dejando el si en el bajo, interpretado a octavas. Esto aparece como un gran contraste de dinámica con respecto al sotobotze del inicio de la frase. En la línea melódica del bajo, en esa explosión de energía, vemos una alternancia entre las notas mi, si y mi. Es decir, las notas de tónica, dominante y tónica de mi mayor. Pero realmente no están sonando esos acordes, sino que se escuchan los grados primero y tercero. Tenemos aquí uno de los primeros usos del romanticismo, en los que el tercero formará parte de la región de los acordes que hacen una función de dominante. Pero hay más detalles. ¿Qué hace un la sostenido en el bajo como nota de paso en el compás 41, si estamos en mi mayor? Es otro rasgo característico de la armonía de algunos compositores de este periodo. Un ejemplo de incursión de las escalas modales dentro del sistema tonal-bimodal. Bimodal me refiero a un uso exclusivo que se le han hecho de los modos mayor y menor. Es decir, que hay un uso de escalas distintas a los modos mayor y menor habituales que se habían utilizado siempre, hasta ese momento, por los compositores clásicos. Algunos románticos como Chopin, o especialmente rusos como Mursowski o Borodín, incorporarán a su lenguaje tonal elementos modales. Ese la sostenido es, pues, principalmente una nota de color, un elemento que aporta una sonoridad distinta y característica. Pero se puede justificar como el uso de la escala de mi libio, con su cuarta aumentada, entre la tónica mi y el cuarto, que sería el la sostenido. Pero no os olvidéis de esa nota, del la sostenido, porque volverá a aparecer en el contexto de do sostenido menor, también como un elemento con una sonoridad muy característica. Volviendo a la frase, justo después del la sostenido, del bajo, suena un acorde aumentado de si re sostenido, fa doble sostenido, que lo he cifrado como una quinta alterada sobre el quinto grado de mi mayor, que acaba resolviendo a un tercero. De hecho, algunos autores denominan a esta cadencia de quinto tercero como cadencia Schumann, por ejemplo, el compositor Robert Schumann. Este giro armónico genera una mezcla entre resolución y no resolución de la frase, una sensación muy similar a la que conocemos como cadencia rota. A partir del compás 44 se vuelven a repetir las dos frases anteriores, por lo que escuchamos ahora las frases B1' y B1'. La tensión se vuelve a acumular y a explotar otra vez en el compás 56. Nos encontramos ante un proceso de repetición literal por parte del compositor. Un proceso poco común, ya que se suelen variar algunos de los elementos para no mostrarlos de nuevo exactamente iguales. Por cierto, que los elementos que en la partitura están coloreados como amarillo, ya sabéis que en mi sistema de colores, que lo tenéis siempre abajo en la descripción del vídeo, son los enlaces melódicos. En este caso, entre cada repetición del tema y sus propias semifrases muestra esa gota de lluvia que no cesa y es en esos momentos cuando cumple una función de enlace melódico. Por fin, en el compás 60 se inicia un tema nuevo, que se repetirá justo después a partir del compás 68. No obstante, su carácter melódico, lineal y nostálgico, reforzado por sus numerosas apoyaturas, está muy en relación al tema anterior de la sección B. La armonía es sencilla, puesto que en su mayoría alternas dominantes con tónicas. El único elemento a destacar es una apoyatura melódica que ya se ha comentado hace nada, y que aparecía en el bajo. Sí, me refiero a ese la sostenido. La misma nota ahora hace de una sexta añadida al acorde de tónica. A las notas do sostenido, mi, sol sostenido sería añadido una sexta mayor, el la sostenido. Resulta ser una sonoridad especial, que otorga color, puesto que el la sostenido es un sexto grado alterado, proveniente de la escala menor melódica ascendente. Lo curioso resulta ser que aquí, Chopin nunca conduce esta nota a la sensible, hacia el sí sostenido, camino que cualquier compositor le habría dado a un sexto alterado. Y de la misma manera que el compositor nos había transportado hacia la tonalidad homónima menor, ahora vuelve el camino contrario, el camino de vuelta a casa. Volvemos al modo mayor, enharmonizándolo de nuevo a rebemol mayor, y reutilizando el mismo acorde de dominante en la semicadencia del compás 75. Y así volvemos a la reexposición del personaje principal en su tonalidad. Pero ocurre algo imprevisto. Tras escuchar exactamente los cuatro menos compases, o primera semifrase del protagonista, vemos como a partir de la siguiente semifrase, ésta empieza a deshacerse, a evaporarse. Esto genera pues un conflicto a la hora de etiquetar esta nueva sección. ¿Estamos ante una coda o es una reexposición del tema y por lo tanto sigue siendo una sección A'. La respuesta es difícil, ya que en esta última parte cumple esa doble función. Por un lado, la de recapitular el tema, volver al personaje principal, pero por otro lado, tras la primera semifrase, la segunda se disuelve poco a poco hasta desaparecer con esa función conclusiva, reforzada además por la alternancia final de los acordes de dominante y tónica. Es por ello que la fusión de estos dos caracteres complica etiquetar esta sección. Concluimos este análisis con el esquema que refleja la estructura del preludio. Se podría clasificar en una estructura del I ternario teniendo en cuenta lo mencionado en esa doble función de la sección A'. Como es habitual en las obras románticas, al contrario que las obras del clasicismo la armonía puede presentarse, ya de forma inestable, con modulaciones dentro de la propia sección A, que cumple una función expositiva. Es por ello que dividir las secciones en una obra romántica no suele ser tan claro y cristalino como en una obra clásica. Debemos concluir siempre cuáles son las funciones de las frases y secciones que estamos analizando, para así poder determinar si se tratan de una sección A-B o estamos hablando de una transición. En cuanto al uso de texturas, destaca enormemente la melodía acompañada durante todo el preludio, pero además la homofonía está bastante presente durante toda la sección B, en una mezcla perfecta entre armonía vertical y melodía que surge a partir de los acordes. Y por último destacar esos elementos armónicos que hemos ido añadiendo como novedosos y modales que el compositor incorpora a su lenguaje. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y lo más importante que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. ¡Adiós!